Bueno, buenas noches, un saludo, señor Presidente de la República, doctor Iván Duque Márquez, señor Pierre Rapat, nuestro representante en Colombia, señor Aníbal Gaviria, gobernador del Departamento de Antioquia, doctor Jonathan Cerquera, su alcalde de acá de Carepa. Como ministro de Justicia, perdón, salud especial a nuestro Contralor General, doctor Carlos Felipe Córdoba, a todos los compañeros y compañeras de gabinete, al presidente de la Cámara, doctor Germán Blanco, honorarios representantes y senadores, señoras y señores. De las cosas más bonitas que me han pasado en estos dos meses que estoy próximo a cumplir como ministro de Justicia, es que es muy gratificante aquí en este municipio de Carepa hablar de la política pública como es la justicia, porque es la forma en que vamos a acceder y que es un pilar fundamental para nuestro país. Este proyecto que hoy lanzamos aquí en Carepa, de la justicia local y rural, va a abarcar inicialmente a 22 municipios. Estos 22 municipios son los que inicialmente vamos a empezar con los seis departamentos, como son Antioquia, Cauca, Chocó, Córdoba, Nariño y Putumayo. La meta es llegar finalmente a 150. Aspiramos que a comienzos del año 2022, finalmente hayamos podido abarcar la totalidad de los 150. De esta manera estamos cumpliendo los mandatos del Plan Nacional de Desarrollo, Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad, y avanzando de manera decidida en el cumplimiento del objetivo Paz, Justicia e Instituciones Sólidas, contemplado dentro de los objetivos de desarrollo sostenible. Hoy iniciamos esta fase de implementación de este modelo de justicia local y rural. Es lo que el señor Presidente de la República vive mencionando, lo que es la Colombia profunda. Como les dije al comienzo, me da mucha alegría saber que vamos a beneficiar a todas las personas de aquellos lugares de la Colombia profunda que acabé de mencionarles, de la gente más humilde y pobre de todo nuestro país. Que hemos formulado mediante un análisis estratégico de las necesidades específicas y diferenciadas de justicia en nuestros municipios. Partimos de la base que las necesidades y las conflictividades de cada territorio son particulares y requieren, por tanto, atención. Igualmente particular, esto es una oferta institucional hecha a la medida de cada municipio en nuestro territorio nacional. La Colombia que hablábamos hace un momento se habla de la legitimación de la justicia. Vamos a tratar de prevenir y gestionar de la mejor forma todos los conflictos de una manera pacífica. Con la ONU hemos construido el proyecto sobre los cimientos de valiosas experiencias previas en materia de acceso a la justicia, como son el Programa Nacional de Casas de Justicia y como son la convivencia ciudadana, la estrategia de sistemas locales de justicia, y el Programa de Justicia para una Paz Sostenible de la USAID. De este modo, señoras y señores, construimos en lo construido y avanzamos con aportes e iniciativas innovadoras como la que hoy presentamos. Los modelos de justicia local y rural se estructuran bajo cinco ejes programáticos a través de los cuales se definen unas líneas de acción que necesariamente van a responder de manera pertinente a las dinámicas propias de los territorios y de los diversos grupos poblacionales. Lo que buscamos necesariamente y que lo hemos denominado cinco ejes es la de servicios de justicia formal, métodos de resolución de conflictos, justicia restaurativa, justicia transicional y apropiación de la justicia para la paz y la legalidad. A través de los servicios de justicia formal se busca promover la pertinencia y oportunidad en los servicios de justicia ofrecidos por el Ejecutivo y por la rama judicial. Fortalecer la justicia propia y propiciar la articulación interinstitucional con enfoque territorial. En este sentido, haremos especial énfasis en la prevención y atención a la violencia. Infortunadamente, cuando yo estuve de vocero de la rama judicial o presidente de la misma, nosotros generalmente preparamos a los estudiantes y abogados o abogadas para que entren de una vez a solucionar los conflictos. Pero qué bueno seguir trabajando sobre la prevención del delito y es una muy buena oportunidad cuando se habla de la justicia local y rural. Acompañar también la implementación de herramientas técnicas de atención existente en la comisaría de familia. Y el otro punto es fortalecer liderazgos comunitarios para el acceso a la justicia de las mujeres. Lo que buscamos con esto es que los métodos de resolución de conflictos buscan promover una cultura de paz ampliando el conocimiento y el uso de estos mecanismos ágiles y efectivos, en particular en la ruralidad. Para el efecto, trabajaremos de manera prioritaria en tres aspectos que son fundamentales. El primero es realizar procesos de capacitación en conciliación con énfasis en conflictos asociados al uso y tenencia de la tierra. Uno de los grandes problemas que estamos trabajando dentro de la reforma a la justicia es la conciliación. Hay casos tan evidentes que sale mucho mejor entrar a conciliarlos que llevarlos hasta un pleito que finalmente va a ser oneroso para alguna de las partes. Aquí lo que se busca también es necesariamente capacitar a los conciliadores para poder que no acudan ante la jurisdicción correspondiente y ese sería un proceso menos que nos vamos a evitar. Otro punto importante de los tres, desarrollar jornadas de resolución de conflictos para obedecer servicios cercanos a los ciudadanos. El otro punto es implementar arreglos institucionales que garanticen de manera permanente la prestación del servicio local de resolución de conflictos en asuntos de uso y tenencia de la tierra. Una justicia restaurativa el señor presidente de la República, doctor Iván Duque, lo vive promoviendo constantemente. Necesariamente las víctimas a veces no les interesa tanto el factor económico, a veces les puede interesar más que les hablen de la verdad, que les hablen de la forma en que la gente sepa que es un monumento o que es una misa para poder reparar a las víctimas. Esto de la justicia local y restaurativa nos va a llevar a ese punto lo que es restaurar y es reconocimiento a las personas. También desde luego se habla de reparación, pero no puede ser cualquier reparación, tiene que ser acorde con las necesidades de cada persona y también las personas que se hayan afectado pueden llegar a una reconciliación. Esto es un país que necesariamente tiene que avanzar hacia el perdón y la reconciliación. De modo que este eje de justicia transicional busca promover la apropiación territorial del conocimiento, fortaleciendo a las víctimas, organizaciones de víctimas y funcionarios públicos en rutas de atención, asistencia y reparación. Con el eje de apropiación de la justicia queremos lograr un verdadero empoderamiento jurídico de las personas y de esta forma necesariamente vamos a contribuir a que las comunidades asuman la justicia, la paz y la legalidad como una práctica constante y permanente de su vida cotidiana. Se trata entonces señores y señoras de una gestión integral que pretende abarcar todas las esferas de la justicia, garantizar una acción interinstitucional sostenible y fortalecer las capacidades de la sociedad civil y las instituciones locales. Lograr los resultados previstos requiere necesariamente un trabajo mancomunado que supone el compromiso y la participación de las comunidades de modo que sean protagonistas de esta iniciativa de acceso a la justicia. Una propia implementación de los modelos de justicia local y rural necesita de un adecuado entorno institucional que promueva la coordinación de los diferentes niveles nacional, departamental y municipal y es un trabajo colaborativo entre el Estado y la comunidad. Esperamos como gobierno encabeza señor presidente de la República doctor Iván Duque Márquez que las instituciones presentes en los territorios puedan generar respuestas diferenciadas a las necesidades de justicia de sus comunidades y apoyar los mecanismos de articulación interinstitucional en particular los comités locales de justicia. este proyecto es posible necesariamente por el apoyo del Fondo Multionante de las Naciones Unidas para el Sostenimiento de la Paz en Colombia al cual reiteramos nuestro agradecimiento perenne. Para su ejecución contaremos con el concurso de extraordinarios aliados estratégicos en el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. En este momento señoras y señores nos encontramos en la fase de alistamiento que incluirá la firma de un acuerdo de voluntades con las administraciones municipales. Es un gran reto para los alcaldes para poderle dar inicio o implementación a lo que llamamos hoy justicia local y rural. Desde luego el próximo año iniciaremos las acciones en los territorios que a causa de la emergencia sanitaria en principio serán virtuales con las actividades de fortalecimiento de capacidades de funcionarios operadores de justicia y comunidades. En una fase posterior se llevarán a cabo las actividades que involucren más directamente a las comunidades. Esperamos culminar con éxito la ejecución de este proyecto como les dije hace un momento a comienzos del año 2022. Para facilitar la implementación de estas acciones se contará con enlaces locales quienes facilitarán la interlocución con las comunidades y la institucionalidad. También se hará uso de una plataforma virtual que permitirá que todos los participantes puedan acceder permanentemente a los contenidos del proyecto. Asimismo facilitaremos equipos tecnológicos para el acceso de las personas que no cuenten con Internet. De esta manera podrán ingresar oportunamente a los procesos de formación y transferencia de conocimiento. Por último quiero enfatizar nuestro compromiso por fortalecer una justicia centrada en las personas y empoderar a los ciudadanos para que confíen en el sistema de justicia, busquen soluciones a sus conflictos en el marco de la legalidad y cuenten con las herramientas que les permitan un ejercicio pleno de sus derechos y deberes ciudadanos. Este gran pacto por la justicia local y rural nos permitirá transformar entre todos la justicia en nuestros municipios. Por favor, señores y señores, hagámoslo realidad. Señor presidente Iván Duque, nuevamente le agradecemos mucho por ese gran esfuerzo a señor Pierre Lapat igualmente que cada día nos fortalecen más en nuestro país para sacar estos proyectos que son tan importantes sobre todo para la gente más necesitada en nuestro país para llegar a los lugares tan olvidados de todas las regiones. Así, acercamos la justicia a los ciudadanos y así construimos paz. Muchísimas gracias. Buenas noches. Gracias.